Este producto que es de la marca Biosans, la verdad a mí sí me ha gustado, les estoy hablando de este producto, déjenme, es este producto que es de escualano y vitamina C de aceite de rosa. Lo que viene en esta presentación es un goterito, a ver si ustedes lo van a ver, y la verdad es que yo ya casi me lo estoy terminando, le queda muy poquito producto y que les puedo decir sobre él, bueno primero pues que es un aceite facial, es un serum, es un aceite bastante ligerito, no es un aceite tan espeso, es muy muy líquido y me dice que es para dar un aspecto de iluminación y firmeza. Qué más les puedo decir, bueno trae 30 mililitros este frasquito y me dice que se dé un masaje con unas cuantas gotas en piel limpia y en el cuello. Bueno en la piel limpia de la cara y del cuello, se puede aplicar en la mañana y en la noche, eso es lo que aquí me dice. Y bueno una vez abierto te dura 12 meses. Yo les tengo que decir que de hecho ya me lo terminé y ya utilizando el goterito ya no le puedo sacar el producto a este envase. Lo que voy a hacer es que tengo que aplicar directo en mi mano, vaciarlo porque miren ya la verdad es que es muy poquito el producto que me queda. No sé si se alcanza a ver, pero aquí se ve en el fondo y realmente es muy poquito producto. Yo ahorita ya tengo mi piel limpia, me acabo de desmaquillar, me di un baño, entonces ahorita mi piel está pues ahorita así como al natural, ¿no? Ustedes pueden ver ahí mis manchitas, he tenido brotes de acné, sobre todo en este lado, así como que toda esta área se me llenó de barritos, pero bueno. Les quiero mostrar la aplicación, entonces yo voy a colocar aquí en mi mano, espero que se alcance a ver, un poquito del producto. No sé si se alcance a ver o no, creo que no, pero miren, ahí está, ¿vieron cómo es bastante líquido? Se resbala muy, muy fácil y bueno, ya aquí voy yo a aplicar de esta manera en mi rostro. Concentro más en las mejillas, ya de la frente aquí voy dispersándolo. Y como pueden ver, pues sí se ve bastante, bastante grasosita mi piel ya. Generalmente lo extiendo hasta esta área. Ya para esta área, si tú gustas aplicarlo en esta área que es el escote, pues también lo puedes hacer. Yo generalmente sí lo hago. Ahorita pues, debido a que ya no hay tanto, debido a la escasez del producto, pues ya hasta donde yo considero. Bueno, con lo que me queda, pues yo creo que me sirve para otra vez, tal vez otras dos ocasiones. Realmente ya es muy poquito el producto. Y bueno, espero que se absorba un poco. Porque sí, 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 sí le doy su tiempo a este producto. Yo sé que al principio se veía todavía más y más oleoso. Poco a poco la piel va absorbiendo este producto. Este producto no es tan económico. Toda la línea o toda la marca de Biosans y todas las líneas de Biosans son algo costosas. Pero creo que aquí más que de costos tendríamos que hablar de la calidad del producto. Sí tiene una buena calidad. Les tengo que decir también que este producto no tiene un aroma muy fuerte. Aunque me dice que tiene aceite de rosas. Es un aroma muy ligero que se le siente de rosas. Entonces, la verdad es que no es tanto. Y bueno, yo lo que me queda de producto en las manos, porque pues sí me queda. Pues generalmente así lo disperso en las manos. Porque pues si ya lo tengo ahí, lo utilizo, ¿no? Mira, ya ahorita ustedes pueden ver. Lo estoy haciendo un poquito de tiempo y platicándoles. También para que vean cómo es que actúa este producto. Ustedes ya pueden ver que ya no se ve tan grasoso como se veía cuando me lo apliqué recientemente. Pues ya se está absorbiendo por mi piel. Como es muy ligero, les deseo un aceite muy líquido. Ustedes vieron cómo aquí me escurrió en la mano bastante rápida. Entonces, es una consistencia muy líquida, muy ligera. Y se absorbe en la piel bastante bien. Me gusta cómo deja la piel. Voy a bajar un poquito la intensidad de mi luz. Déjenme, déjenme realizarlo para que ustedes vean cómo es que se ve la piel. No es tan, tan brillosa que se vea, no. Ni tan grasosa, no. Nada se ve como una piel, sí, luminosa. Eso sí. Y cuando tú te aplicas esto, este producto y te aplicas tu crema, porque después me tengo que aplicar mi crema, este, este es básicamente un serum para mí. Yo lo ocupo como un serum, entonces ocupo el serum primero y ya después utilizo mi crema. Voy a aplicar mi crema para que ustedes vean todo el proceso. Pero, este, de la crema ahorita ni les voy a hablar. Me voy a concentrar únicamente en el producto que ahorita estamos reseñando, que es precisamente ese aceite. Bueno, yo ya apliqué entonces, ya que absorbió mi piel el serum, me aplico mi crema. Y la verdad es que con cualquier crema que he utilizado, pues me ha quedado bastante bien. No, no, no me queda tan grasosa mi piel. Bueno, les decía esto porque después ya, ahorita ya es de noche, yo no me voy a aplicar otro producto más, más que mi contorno de ojos. Pero, lo que les quiero decir es que si tú te lo aplicas en el día, ese serum y después tu crema y después tu maquillaje, la piel te queda muy bonita. Se te ve el acabado del maquillaje muy bonito porque te queda súper bien hidratada tu piel. O sea, yo en ese sentido, sí tengo que decirles que a mí me ha gustado bastante como me queda mi piel. Y en la noche, pues la verdad es que se siente la piel súper bonita, súper suavecita. Les muestro más este lado porque es el que tengo un poquito más limpio ahorita. Este definitivamente está súper manchado porque... Es que a mí me sale un barrito y hagan de cuenta que es mi tarea estármelo exprimiendo. Ya sé que no se debe de ser, ya sé que... Pues no es lo correcto, pero pues bueno, me gana la tentación y lo hago. No lo hagan, no hagan eso, por favor. Este... Este producto a mí no me provocó barritos, ¿eh? Tengo que también aclararlo, no es por eso. Supongo que ha sido por alimentos que he consumido, este... Y por eso y no por el producto de mi piel porque los productos de mi piel no los he variado y mi piel estaba muy bien hace poco tiempo. Así que fue por comida que he consumido. Y bueno, les decía, este producto... Pues a mí me duró bastante tiempo. Yo creo que ya lo he estado utilizando unos... Cinco meses. Y a veces lo ocupaba en el día y a veces en la noche. Sí, como cinco o seis meses es la duración que tiene este producto y ya casi me lo estoy terminando. Pero me parece que es... Aunque es costoso, ocupas poco. Porque tiene buena calidad. No te aplicas las plastas o los litros ahí del aceitito. Yo lo aplico, les decía, mucho más en estas áreas, en las mejillas. Porque esta es mi zona más reseca. Mi zona T, que es esta, la frente, la nariz, la barbilla. Esa siempre la tengo un poquito más grasa. Sin embargo, aplico todo el producto, lo voy dispersando, pero lo concentro más aquí y ya lo que me sobra lo voy dispersando en estas áreas. De esa manera, pues a mí me ha funcionado bien. Tú conoces tu piel, tú conoces que ahora tienes más resecas y ahí es donde debes concentrar un producto más humectante o con, en este caso, algo oleoso. Pues serían las zonas en las que aplicarías. Aquí hay algo que no me dice y que sí es para todo tipo de piel. Recuerdo que sí era para todo tipo de piel. Pero yo la verdad es que un aceite, pues diría que no lo utilice alguien con piel grasa, ¿no? No lo necesita y aparte, pues te va a, te tiende a producir mayor oleosidad con el transcurrir del tiempo, ¿no? En un periodo de tiempo, pues obviamente te va a sacar más grasa. Entonces, no recomiendo que se utilicen productos oleosos personas que tienen un tipo de piel grasa. Si la tienes mixta como yo, que tengo mi área grasa, pero también tengo zonas con resequedad, pues bueno, en las zonas de resequedad nos vamos a concentrar este tipo de productos más humectantes o que tengan aceites. Y, pues sí, voy a ver un beneficio. Les decía, la piel queda súper bonita. Miren, ahorita ya con todo lo que, bueno, los dos productos que me puse, que fue el serum o el aceitito y mi crema, pues siento que mi piel está súper humectada, súper bonita ahorita y que no necesitas mucho más, ¿no? Bueno, yo este producto, si lo volvería a comprar, la verdad es que yo creo que no, porque tengo que comentarles algo también y es que yo este producto, aunque lo he utilizado de día y de noche, noté que al usarlo de día, si no hubo un factor de protección solar, me produjo más manchitas por el sol. Entonces, yo no sé si tenga esto lógica, pero para mí creo que este producto al utilizarlo fue lo que me hizo que me salieran más manchitas porque no estaba utilizando un protector solar, pero mucho tiempo no he utilizado un protector solar. Entonces, lo único que empecé a implementar fue este producto que es aceitito y al exponerme al sol, como que sí vi que me incrementaron mis manchitas. Miren, esta de acá, si es manchita que ya tengo del sol y este por acá, que ven, también es manchita del sol. Aquí ya tenía más marcada esta manchita. Ahorita como ya estoy utilizando el factor de protección solar en crema y el otro que hice un video que les mostraba para complementar o para volver a reaplicar, que es un polvo, pues he notado que las manchitas sí se me han disminuido. Por las que se me produjeron, por el sol. Porque ahorita las que tengo estas son de barritos que me exprimí. Entonces, es otra cuestión. ¿Qué les puedo decir? Que este producto yo recomendaría, con lo que a mí me sucedió, que realmente no se aplicara en el día. Aunque ahí me dice que se puede utilizar de día y noche, yo la verdad noté que aplicándolo en el día sí me provocó como que, no sé, como que mi piel absorbiera más la intensidad del sol y me quemara un poquito más y me hiciera esas manchitas que son del sol. Pero se me, como que me reforzó el que se manchara mi piel. Entonces, después de eso yo lo empecé a aplicar solamente, cuando me di cuenta de que me estaba pasando eso, empecé a aplicarlo solamente por la noche, antes de acostarme, después de mi baño, bueno, de mi desmaquillada y de mi baño, pues ya me empecé a aplicar mis productos, pero ese suero solamente lo utilizaba en la noche. Y después mi crema y todo lo demás que pudiera complementar, ¿no? Pero no, no lo volvería a comprar. Creo que es algo costoso y la verdad es que yo por mi tipo de piel no necesito esa cantidad de humedición. Este producto yo lo recomendaría más para pieles con tendencia a ser secas. A lo mejor secas normal, digamos, de normal a seco. Este, les funcionaría yo creo que bien. Para pieles muy secas no sé si les funcione, si de la suficiente humectación, pero para piel normal a seco yo creo que sí. Para mí, como les digo, yo tengo una zona T, como que no considero que sea tan necesario normalmente utilizar este producto. Yo con otro serum humectante y una buena crema humectante creo que pudiera omitir este aceitito. Los aceites generalmente los hay que utilizarlos cuando tienes problemas de resequedad. Y yo que soy de piel mixta y sí se tienden a veces a resecar muchísimo estas áreas. Pero solamente es por temporadas, como que en otoño-invierno que se te reseca un poquito más la piel. Entonces sí yo lo utilizaría, pero si no, no. Y la verdad es que pues si no lo ocupo yo creo que no pasaría nada. Tengo cremas humectantes y conozco algunas son muy humectantes y que me han servido muy bien para evitar esa resequedad en esta época de otoño-invierno. Entonces tal vez no lo volvería a comprar este producto. Les digo, no es porque sea malo en sí. Yo sé que habrá personas que dirán, no, es que este producto es buenísimo, ¿cómo puedes decir eso? Pero pues bueno, es que ahí entra mucho en juego el tipo de piel que tú tengas. Yo, por ejemplo, no necesito algo tan tan intenso como un aceitito, por ligero que sea. Y sí me gustó precisamente por esa cualidad que tiene, que es un aceite ligero. Pero no creo necesitarlo tanto. No sé si me expliqué. O sea, no sería un producto que yo pudiera tener siempre dentro de los productos que voy a comprar. O sea, no. No, hasta ahora no. Si tuviera un problema de resequedad como algo un poquito más fuerte, yo creo que sí lo utilizaría. Ahorita la verdad es que no. No lo considero necesario para mi piel. Si en algún momento requiriera otra vez este producto, pues claro que lo compraría. O sea, pero la verdad es que dura muchísimo tiempo y pues yo lo ocuparía solamente para una pequeña, por un pequeño espacio de tiempo, ¿no? Sobre todo en el invierno. En otras ocasiones, ¿no? Aquí donde yo vivo es una zona muy calurosa. Entonces, la mayor parte del tiempo hace calor. Y entonces, pues, sudas y produces grasa naturalmente. Entonces, yo, o al menos por mi tipo de piel. Entonces, no consigo que sea un producto indispensable para mí. Y entonces, tal vez si lo compre, ¿por qué no digo que no? Pero no sería algo indispensable para mí. Bueno, el precio se los voy a dejar en la cajita de información porque ahorita la verdad es que no lo tengo a la mano. Pero yo recuerdo que sí es algo costoso. No es tan económico. Desde toda esta línea de Biosans, que es de escualano, me dice que es derivado de la planta escualano, que es la caña de azúcar, según yo he investigado. Y no dudo que sean productos muy naturales porque sí, efectivamente no, no este, pues no sientes un daño a tu piel. Al contrario, no sientes que esté tan perfumado ni nada. Es tal vez un producto natural, dentro de lo natural que se puede hacer al ser un producto envasado. Y sobre todo que aquí dice que me va a durar 12 meses. Entonces, pues obviamente no es tan natural como dicen, ¿no? Pero bueno, sí me ha funcionado, sí me gustó, me agradó, pero no considero que yo por mis características lo volvería a comprar. Así que voy a dejar esta reseña, espero no haberles aburrido. Creo que fui muy reiterativa, pero es que necesitaba explicarles cómo es que funcionó en mí y por qué opino lo que opino. Pero bueno, ya cada quien podrá tener su opinión, podrá decidir. Yo les digo mi experiencia, les digo lo que pienso. Y una vez más les recuerdo, no me están patrocinando. Bueno, eso es todo por el día de hoy, los voy a dejar por este video. Espero que nos vemos en el próximo. Que estén muy bien. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!